ya están con nosotros Irani y David, y chicas vamos a recibirlos con muchísimo gusto. Hola, buenos días. Hola, ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad, con nosotros muy contentos de estar aquí con ustedes. Nosotras estamos muy contentas también, porque bueno, aparte un talento muy joven, ustedes tienen dieciséis y dieciocho años de edad, y además ya están de estreno con nadie. Así es, pues estamos muy chiquitos, apenas incursionando en lo que es la carrera musical, pero pues venimos de estreno para invitar a toda la gente que va a escuchar nuestro más reciente Sencillo Nadie, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Y además, un género muy tradicional, la música norteña, ¿Por qué la música norteña? Yo creo que la música norteña porque nuestros padres siempre nos han inculcado desde chiquitos lo que esa parte de 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 la música, que rock y todo eso nos inculcaron muy bien a lo que es la música norteña, yo creo que viene parte de de familia todo eso. Y bueno, justamente leyendo un poco sobre ustedes, han acompañado a Ángela Aguilar en su en su gira mexicana enamorada por Estados Unidos. Así es, este año de hecho, la gira duró aproximadamente unos dos dos meses y estuvimos en toda la gira de Mexicana enamorada, pues súper agradecidos con Ángela Aguilar por la oportunidad, estuvimos abriéndole los conciertos y pues al igual a mí me tocó acompañarle en el acordeón y pues nosotros encantadísimos, ¿No? Porque qué qué bonita oportunidad para darnos a conocer, para mostrarle al público lo que más nos gusta y y que más que más bien acompañados que con Ángela Aguilar. Oigan, qué qué padre experiencia, la verdad, oigan, y les gustaría experimentar con algún otro género musical. Por el momento, yo creo que a un futuro yo creo que sí, pero por el momento queremos que la gente nos conozca por el estilo norteño, ¿No? Que que es lo que nos apasiona, yo con el acordeón, mi hermano en el bajo quinto, pero al igual en un futuro estaría increíble hacer unas funciones diferentes, pues de lo que también se está usando ahorita en la actualidad. Hemos tenido la oportunidad de de escuchar un poco de su trabajo y déjenme felicitarlos porque la interpretación que manejan en cada tema musical, se se denota justamente el talento por razón por la cual han estado en diferentes escenarios y han estado con compartiendo el escenario con grandes íconos de la música, que bueno, yo ya los veo muy lejos, pero platíquenos, ¿Cuáles son sus próximos proyectos? No, primeramente muchísimas gracias, y bueno, para próximos proyectos, vamos a seguir sacando mucho más música, al igual vienen videos oficiales, vienen colaboraciones, y pues este año también estaremos en algunas fechas de Jaricuas en Fronteras, que que ya va a arrancar en agosto, y pues bueno, va a ser toda la gira en Estados Unidos, y estaremos en algunas fechas acompañando de la mano de la familia Aguilar y de nuestra disquera Machín Record. Oigan chicos, como bien lo mencionaste, querida Irani, el gran compromiso que tienen ustedes, son muy jóvenes, pero son muy talentosos, y además, el poder haber convencido con su talento al al gran Pepe Aguilar, ¿Qué significa para ustedes? Nosotros nos sentimos súper orgullosos de que estemos también en una compañía que es Machine Records y está con Pepe Aguilar, yo creo que estar con Pepe Aguilar es muy importante porque al momento que él tiene súper mucho de experiencia, y es algo que nosotros tenemos que agarrar de ellos, y es algo que necesitamos practicar. Sí, así es, y de veras que estar de la mano de la familia Aguilar, que son personas que nosotros admiramos muchísimos, ídolos de la gran música regional mexicano, y que nos hayan elegido a nosotros por medio de redes, porque todo fue un contacto por medio de redes, pues nosotros no las creemos hasta la fecha, ¿No? Pues porque que de nosotros estar compartiendo contenido en en redes, que ahora estemos con con la familia Aguilar y en escenarios tan grande como ellos, pues es una experiencia muy mágica. Oigan, chicos, hablando precisamente de todo este acercamiento en redes sociales, ¿Cuáles son las suyas para que puedan también acercarse a su público, y que podamos encontrarlos, buscarlos, y también este disfrutar de toda su música? Claro que sí, en redes sociales nos pueden encontrar, bueno, a mí me pueden encontrar como Irani Oficial. A mí como David M Oficial. Y en YouTube nos pueden encontrar como Irani y David, donde tendremos toda nuestra música, videos oficiales, pues para que, para que los vayan a escuchar. Oigan, no se pueden ir sin antes cantarnos un pedacito de nadie. Claro que sí. Con mucho cariño para ustedes y pues para que la vayan a escuchar una canción de la mafia que decidimos traer. Ándale. Amor, no te vayan, jamás de mi vida, te llevo tan dentro que sí, me va a pasar. Amor, no te vayan, jamás de mi vida, te llevo tan dentro que sí, me va a pasar. Amor, no te vayan, jamás de mi vida, te llevo tan dentro que sí, me va a pasar. Amor, no te vayan, jamás de mi vida, te llevo tan dentro que sí, me va a pasar. Amor, no te vayan, jamás de mi vida, te llevo tan dentro que sí, me va a pasar. Qué talento tienen, qué voz, qué, de verdad, híjole, los queremos ver acá en Querétaro cuando vengan, por supuesto, aquí SM es su casa, los queremos tener aquí en la desmañanera para que nos canten en vivo, les parece. claro que sí, verdad David ahí estaremos a primera hora y muchísimas gracias a ustedes, que lindas personas que lindas mujeres y que nos tengan en su programa pues que honor cuando gusten, esta es su casa, gracias chicos gracias abrazo gracias chicos y pues bueno que continúen los éxitos para Irani y David este par de chicos talentosísimos y chicas llegó el momento de unos un breve corte porque también ya viene otra sorpresa no se despeguen, vámonos a un corte gracias